Ah, ya está aquí el granjero. Ya era hora. Ah, ya está aquí el granjero. ¿A dónde? Donde los templarios nos lleven. Liam, partir sin ningún plan no es propio de ti. Sea como sea, elegiremos el campo de batalla. Además, ¿no estamos a nuestras anchas en el mar? Muy cierto. Zarpemos ya. ¡Soltadla toda y aprovechad el viento! Solo tenemos una pista, Zay. Espero que nos acerque a los artefactos. ¿Entonces Aquiles te encomendó esta misión? No. Me pidió que te lo encomendas. Debes encontrar lo que le robaron a Mackenzie. Debes recuperar el manuscrito y la caja de los precursores. Esa es tu misión. ¿Y cuál es la tuya? Cuidar bien de ti. Aquiles no confía en mí para nada, ¿verdad? Dale tiempo, Zay. Haz esto por nosotros y darás un gran paso para ganarte su confianza. Liam, ¿sabes qué está escribiendo Aquiles? Se pasa todo el tiempo en su oficina, inclinado sobre sus papeles. Lleva los registros y las cuentas. Estudia lo poco que se sabe de los fragmentos del Edeo. Y por supuesto se cartea con los asesinos de otros continentes. ¿En serio? Liam, desde luego es un gran error creer que hay alguien en este mundo que sabe todo lo que sabes tú. ¿Qué culpa tengo de que Aquiles quiera que lo sepa todo de nuestros hermanos en Europa y en el mundo? Dijo su hijo favorito. Connor es su favorito. Y su único hijo. Pues el heredero de Aquiles. Connor heredará la casa, pero tú serás mentor. Ya veremos. Lo que usted diga, príncipe regente de los asesinos. Como me vuelvas a llamar eso, te tiro al agua. En la mañana, en la mañana, en la mañana, en la mañana. Y yo sabía que estaba fuera de la mañana. ¡Buenas horas! ¡Menos horas! ¡Sascamos del viento! ¡A toda hora! ¡Vamos! 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 Kosti, esta será la prueba definitiva para este pozo negro al que llamas Barco. ¿Cómo de fiables son esos piratas? Yo los considero mis hermanos, eh. Cuando llegue el momento nos ayudarán a luchar contra los Templarios. Ojalá los Rospiths se percatasen que los Templarios los manipulan. ¿Es cierto que los Templarios controlan las colonias? No exactamente, pero sí que tienen mucha influencia. ¿Y el espía al que vamos a ir a ver? No te preocupes por... ...que puedes mandar. Además, resulta que tiene amigos en las flotas francesa e inglesa. Por lo que sabe más sobre lo que está pasando aquí de lo que tú llegarás a saber en toda tu vida. Oye, Liam. ¿Qué me puedes contar sobre a The Wall? Es obvio que admiras a ese hombre. Sí. Tuve el honor de trabajar con él una vez. No he conocido a nadie que haya hecho tanto por la causa. Pero es más que... Allí, Capitán. Un avión inglés parece tener problemas. Eso está bien. Tal vez deberíamos ayudarlos a llegar hasta el fondo del mar. Pero sin prisa, que está lleno de cargamento real. Coge el catalejo y échale un vistazo al barco. Muy bonito. Hoy es un buen día para aligerar las arcas del rey Jorge. Ten cuidado. Con unos disparos lo destrozarás. Pero si lo dañas demasiado, se hundirá. Y no habrá botín. Lo abordaremos y saquearemos antes de que se pueda. ¡No son los romanos! ¡Fuego! ¡Informe de danos! ¡Fuego! ¡Enjece! ¡Enjece! ¡Fuarece mayor! ¡Fuego! 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 ¿No? ¿Es aquí? Lo único que veo son pescadores y sus aparejos. Sí. Persei pesca van de la mano, pero será útil para nuestros propósitos. Los franceses pescaban antes aquí, pero el Rey Jorge se sigue apropiando territorio. Y los lugareños en medio. ¡Franclar! ¿En qué piensa, Capitán? 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 ¿Sí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No lo olvides. Y nosotros no tenemos nada en común con ellos, claro. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!